Muy agradecido a la gente que nos han apoyado en todo esto y ojalá que nos acompañe en la Copa. Muy agradecido a todos. Señor Presidente del Club Social Pibera, le hacemos entrega de su resolución por haber ocupado el segundo lugar y a la vez le hacemos entrega del trofeo de su campeón. Le deseamos muchos éxitos en la Copa Perú, etapa provincial. Muy buenas noches con todos los presentes. Muy buenas noches con los directores de la avenida de la distancia de Chacay. Me siento muy orgulloso de obtener, digamos, su reconocimiento al esfuerzo de la directiva, el combate técnico y de los jugadores de ellos por haber hecho una meritoria campaña y tengan por seguro que el Club Miguel de Lago va a dejar Miguel de Lago el nombre de Chacay. Eso sí, se lo podemos asegurar. Porque nosotros lo preparamos, vamos a tratar de alcanzar, llegar lo más lejos posible. Eso tenganlo por seguro. Muchas gracias. Felicitaciones por mi campeonato. Te deseamos que te acuerdan, todo lo mejor. Gracias a todos los presentes, a toda la gente, a toda la hinchada, a todos los equipos que nos han venido en este campeonato 2012. Y como equipo, como vicepresidente del equipo, Club Defensor Hostilos, agradezco a toda la gente que está presente y así a todos mis jugadores con mando técnico por habernos dado satisfacción y lograr el campeonato de 2012. Y espero que esto no quede así y hacer un digno trabajo para representar a todo el distrito de Chacay en la etapa provincial de la Copa Perú y a ver hasta dónde nos acompaña la suerte y llegamos con trabajo y sacrificio, lo vamos a hacer como lo venimos haciendo hasta el momento. Muchas gracias por el presente y agradecer a todo el público en general.